... ¡Sale! 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 No, después se fue... ¿Se hace un formato? ¿Se hace un formato? ¿Es fácil? ¿Ese porque es fácil de subir? Lo perdi el mejor formato para salir. ¿Es el placer? 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 ¡Súbelo, Juan! ¡Estoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 para cambiarlo de formato para cambiarlo de formato me toca en el tutu no se ve bien por el flash y tu si? te cambia de formato y te va bien claro hay otro oye compre una fila o no? cuánto? 20 pesos para grabarlo no porque lo graba usted y nos queda mi canal mi canal a cada rato lo mira pero porque tiene el reaprendido? por qué? porque lo va a cambiar de formato ahi no 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 Gracias por ver el video.